Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Encuentro con la Información. ¿Cómo están ustedes? Nosotros comenzando otra edición de Panorama Informativo. Somos el equipo de Monte Carlo Visión y Comunicación. Y como todos los días de la semana, de lunes a viernes, nos encontramos a través de la pantalla de Canal 5, su canal local, para comentarles lo que pasa en nuestra localidad principalmente. Y por supuesto, siempre tenemos información del ámbito provincial, una síntesis nacional e internacional. Mucha información para compartir con ustedes en este inicio de semana. Ya comenzando las vacaciones de invierno, el receso escolar de este ciclo lectivo 2023. Así que sabemos que las escuelas están inactivas y los chicos están descansando. Y se espera un gran movimiento turístico en la provincia de Misiones. Infelizmente tenemos una jornada de intensa lluvia. Y según los pronósticos se va a extender por lo menos hasta el miércoles. Después se pronostica descenso de temperatura. Así que a estar preparados. Nosotros como siempre, aquí en vivo, en la pantalla de Canal 5, para hacerles compañía. Bienvenido. Póngase cómodo. Comenzamos. Y estos son los títulos del día. Gastronomía y cerveza. La Plaza San Martín de Monte Carlo será el escenario de otra edición de la fiesta provincial de la cerveza artesanal que comienza el próximo sábado. Desde la promotora indicó su titular que están trabajando para lograr mucha concurrencia y que la fiesta se consolide. Habrá gastronomía, variedad de cervezas y espectáculos musicales. Además de novedosas propuestas. ¿No aguantaban más? Vecinos de un conocido local bailable dieron a conocer imágenes de la Cámara de Seguridad, donde se puede observar a las personas que asisten al boliche a hacer sus necesidades en los alrededores. Todo bien con el boliche y los chicos que quieren divertirse, pero es necesario que desfilen al patio o al frente de los vecinos para hacer sus necesidades, escribió una vecina. El fin de la fe de vida. La Cámara de Diputados sancionó la ley que elimina el trámite de actualización de fe de vida que realizan los jubilados y pensionados, que integran el sistema integrado previsional argentino y de pensiones no contributivas para el cobro de sus haberes mensuales. Junto a su caballo, le ganaron a la discapacidad. Cara Guatay tuvo la primera experiencia en el país porque por primera vez en Argentina se realizó una competencia Endurance con personas con discapacidad. Ocurrió este último fin de semana en el club hípico de Cara Guatay, que fue sede de la segunda fecha de la competencia. La jinete Cintia Ramírez, acompañada por su equipo, se llevó el aplauso y admiración de todos los presentes al momento de aparecer montada en su caballo y de mostrar cómo, junto al animal, rompen todo tipo de límites. Estamos satisfechos. La Comisión Vecinal del Barrio 9 de Julio, con mucho esfuerzo, presentó la primera edición de la fiesta de la Independencia, haciendo alusión al nombre del barrio y la fecha patria. Ayer domingo en el Quincho Comunitario hubo espectáculos de danzas, artistas musicales y gastronomía. El resultado fue positivo. Incluso se quedaron cortos con las empanadas, que fue uno de los menú más consumidos.